qué tal taxijeros bienvenidos a un nuevo vídeo con este taxista de la ciudad de méxico vean esto les voy a enseñar me encontré el fajo de billetes dentro del fajo me encontré los billetes de a 20 pesos pero vean esto a ver si se alcanza a ver tarán a cuál le van al billete de a 20 o el billete de a 500 como ven esto es lo que tenemos en este fajo de billetes hombre miren cualquier parentesco con la realidad son originales ahora el reverso en esto como ven increíble no mismo benito juárez la diferencia es que este es color como amarillito azulito y blanquito en que se puede parecer también a los billetes de 100 pesos bueno billete de 20 con 20 hay así sale ahora les voy a presentar también entre comillas vean valen lo mismo diferentes billetes 100 pesos vieron digamos que este es un poquito más nuevo que este este es el viejo este es el nuevo al anverso para la gente de argentina paraguay uruguay nuestras denominaciones de pesos mexicanos este y que más creo que nada más allá claro no faltaba el billete de a 500 antiguo y el billete de 500 nuevo por el frente por atrás y por atrás sale así es me encontré en este fajo de billetes estos billetes azulitos ya no son cafés recuerda soy un taxista de la ciudad de méxico que regala los viajes todos los lunes suscríbete a mi canal que dará información de este tipo y me es que no lo encontré en este fajo sale taxijeros cuídense dale like a este vídeo que te parecieron estos billetes mexicanos bye